Sí, por ahí, bueno, el profe Lucas ha venido hace poco, por ahí no hemos tenido tanto tiempo de trabajar porque hemos tenido varios viajes, pero ya nos vamos acostumbrando a esa idea, nos vamos a ir acomodando y bueno, por ahí esta semana queda un poquito más larga, vamos a tener más tiempo de entrenar y ver lo que él nos pide, así que creo que por ahí se nos ha complicado el cambio de técnico, partidos muy seguidos, muchos viajes, por ahí no hemos tenido ese tiempo necesario para trabajar pero bueno, creo que ahora se van a ir acomodando las cosas.